¿Por qué te conocí si tú eras de otro? Ay, solo para sufrir, tus ojos los llevo en el alma, tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo Porque te conocí, ay, solo para sufrir Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me llamas a mí Y es que tú, si eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo al decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo Quien te hace soñar Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú, tú me llamas a mí Y es que tú, si eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo Quien te hace soñar Quien te hace soñar Quien te hace soñar Solo puedo ser yo Quien te hace soñar Quien te hace soñar Quien te hace soñar Quien te hace soñar